va. Chicos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice mi problemita? ¿Qué dice mi problemita? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Ya, ahí está. A ver, a ver, dice, chicos, el área, estamos en la dirigida sella, el área de esta tela cuadrada es veintidós mil quinientos. A ver, si el área fuese dieciséis y los lados son iguales, cada lado cuánto valdría? Cuatro y cuatro. Cuatro. Claro. Si el área es dieciséis, el lado con lado es cuatro por cuatro, me da dieciséis. ¿Está bien? Facilito. Pero en este problema, ¿y cómo consigo ese cuatro, profe? Ya, si el área es dieciséis, le saca su raíz cuadrada dieciséis, cuatro y cuatro. Profe, la tela cuadrada es de veintidós mil quinientos metros cuadrados. Sácale su raíz cuadrada a esto. ¿Qué te va a dar? Ciento cincuenta. Excelente, ¿ah? Muy bien, profe, quiere decir que mi cuadrado tiene una medida de ciento cincuenta y también el otro lado va a ser ciento cincuenta. Ya que ciento cincuenta por ciento cincuenta me da veintidós mil quinientos, que es el área de ese cuadrado. Listo, profe, entonces al ojo nomás, ¿qué vas a hacer? Tres quintos de A te tiene que dar ciento cincuenta. Ah, ¿lo resolvemos? Sí, vas a armar ecuaciones. Sería así. Sería así. Tres quintos de A. Ya, vas a colocar así. Tres quintos de A. Tres quintos de A. Eso va a ser igual a ciento cincuenta. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Sí? Sí, bueno, porque el lado es ciento cincuenta. Ya, chicos, resolviendo esta ecuación, ¿cómo sería? Al tope tope. Tercia, sacas tercia, ¿no? Papayita, a ver. Profe, saco tercia. Ya, sacamos tercia acá. Tercia. Y acá también. Ve, se movió. Tercia. Tercia de tres, uno. ¿Está bien? Tercia, acá me queda. Uno. Tercia de ciento cincuenta. Cincuenta. Ya está. ¿Cuánto sale A? Está dividiendo el cinco, pasa a multiplicar. Profe, facilito. A vale cinco por cincuenta, doscientos cincuenta. Y acabamos de terminar y encontrar amorcito. Ahora nos vamos a calcular el otro. Vamos a calcular el otro. ¿Está bien? ¿Quién vas a calcular? El B. El B pasa lo mismo. En B pasa lo mismo. Que cinco sexto. ¿Ya? Cinco sexto. Cinco sexto. De B. Cinco sexto de B. Tiene que ser igual a ciento cincuenta también porque ese es el lado del cuadrado. Ciento cincuenta. Ya, chicos. ¿Cuánto valdría tu B? Ya, para evitar el trabajo de simplificar todo eso. Ya, de frente. ¿Cuánto vale tu B? Diego, ¿cuánto vale tu B? Al toque. Al ojo. ¿Cuánto vale el valor de B? A la profe me va a robar. A Ibar, ¿cuánto vale bebita? A Ibar. Treinta. No, no vale treinta. ¿Cuánto? Ciento ochenta. Tiene que buscarlo. Ciento ochenta. Pues si he sacado quinta acá y al otro lado también he sacado quinta, sería treinta. Pero está dividiendo el seis, pasa a multiplicar seis por treinta, te va a salir ahí ciento ochenta. Ese es el valor. Profe, ¿Ya acabé? Sí, ya acabaste ya. ¿No? ¿Por qué? Porque te están pidiendo en tu problema, te están pidiendo un problema solamente el valor de A más B. O sea, los dos resultados que acabas de encontrar, los dos resultados que acabas de encontrar, lo vamos a sumar. ¿Por qué? Porque te están pidiendo eso. Te están pidiendo eso. ¿Está bien? Ya está. O sea, o sea, o sea, o sea, profe, lo que me piden es A más B. A más B. Y eso es igual a doscientos cincuenta más ciento ochenta, eso es cuatrocientos. Treinta. Y eso es tu respuesta. Eso es tu respuesta. Nada más. Así me tendrías que hacerla dirigir a seis. ¿Ya? Repito, tus fracciones es con trabajas con lo que te queda. Es muy importante eso, ¿Ah? Es importante que hayas entendido el trabajo. ¿No? Eso es lo que te queda. Siga, profe, seguimos. Seguimos. Siguiente ejercicio para reforzar eso de que queda, ¿Ya? Vamos a reforzar eso de que queda, toda esa cuestión. Ahora vamos a buscar qué ejercicio puede, se presta para eso. Para reforzar. ¿Ya? Para reforzar. ¿Qué ejercicio se presta? A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar. ¿Qué ejercicio se presta? Se presta. Ya hicimos esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Buscamos, buscamos. Esta es muy tranca por ustedes. Acá está, ¿No? Las fijas. Esto lo dejo al final. Ya. Domi cuatro. Vamos a reforzar, ¿Ya? Domi cuatro. La domiciliaria número cuatro. Domi cuatro. ¿Ya? Vamos a hacer eso. ¿Qué dice tu domiciliaria cuatro? ¿Qué dice tu domiciliaria cuatro? ¿Qué dice tu domiciliaria cuatro? A ver, vamos a buscar, vamos a buscar tu domiciliaria cuatro. ¿Dónde está? Vamos a buscar, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscar al provinita. A ver, ¿Dónde está el domiciliaria cuatro? Quinto, quinto, quinto. ¿Dónde será esto? ¿Dónde está? A ver, ¿Qué es esto? Vamos a abrir. Ah, no. Esto está muy tranca para ti. No, para el final. Entonces, el último ejercicio será. Para reforzar. Vamos a reforzar. Esto es. Ahí está. Ahí está. Acá está. A ver, la domiciliaria cuatro. Dice así. Ahí está tu problema, domiciliaria cuatro. Sí, ya. A ver, ¿Qué dice tu domiciliaria cuatro? Dice así, ¿Ah? Eduardo ingresa a un casino y en un juego de apuestas observa que en su primer juego perdió un quinto. En el segundo juego perdió tres octavos de lo que le quedó. Y en un tercer juego ganó, mira, chicos, si a ti te están dando que una persona está perdiendo, si pierde un quinto, ¿Cuánto le queda? Al toque, eso es fácil. Hable, si pierde un quinto, ¿Cuánto le queda? Cuatro quintos. Cuatro quintos. La resta, ¿No? Cinco y uno, cuatro, mira, cuatro, cinco. Cuatro quintos. Pero si gana, ya no vas a restar, ¿Qué vas a hacer? Repito, si tú pierdes, pierdo un quinto. ¿Cuánto te queda? Cuatro quintos, profe. ¿Por qué? Porque has restado cinco con uno y te salió cuatro quintos. Pero cuando te diga un problema, ya no vas a perder, sino que vas a ganar. Ganar es suma. Entonces, acá dice, ganó un noveno. Tú ya no vas a colocar, profe, ocho novenos. No. ¿Qué sería? Ganar quiere decir sumar. Vas a sumar uno con nueve. O sea, sería diez novenos. O sea, estás ganando diez novenos. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, pregunta para Elizabeth. Eli. Señorita Eli. Pregunta Eli. Eli, pierdes tres séptimos. ¿Cuánto te queda? Cuatro séptimos. Excelente, acá está la jugada. Pierdes tres séptimos, me va a quedar cuatro de un total de siete. Eeeh, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Diego. Diego, 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 ganas dos, bueno, cuatro, vas a ganar cuatro céptimos. ¿Cuánto te quedaría ahora? Tres Estás ganando ¿Cinco séptimos? ¿Cuánto? ¿Cinco séptimos? Estás ganando Ganas cuatro de siete ¿Cuánto tendrías ahora? Tres séptimos No, no, no ¿Cuánto? Cuando tú pierdes cuatro de un total de siete Ahí sí es tres séptimos Porque estás perdiendo cuatro de siete Me está quedando tres de siete Pero ahora te estoy diciendo que ganas Ganas Perder es Restar siete con cuatro y tres Ganar es Sumar ¿Once? ¿Qué coloco acá? Once séptimos Claro Once de siete ¿Ya? Mucho cuidado por favor Si te dicen pierdes Vas a sumar Si me dicen ganas Vas a sumar ¿Está bien? Ya Ya quedó Profe Quedó Ahora sí Destruimos al ejercicio ¿Qué dice? Eduardo Ingresa a un casino Y en un juego de apuestas Observa que en su primer juego Perdió un quinto de su dinero En el segundo juego Perdió tres octavos De lo que le quedó Chicos Cuando yo veo un texto En el cual me están trabajando Esa palabrita De lo que le quedó De lo que le resta Del nuevo resto Mira del nuevo resto Cuando ves un problema de ese tipo Se trabaja así Siempre se trabaja con lo que Me quedo ¿Ya? Me quedo Con eso se trabaja siempre Queda ¿Qué te queda? A ver dice Eduardo ingresa ¿No? En las apuestas Y va a empezar a perder Dice ¿Perdió? Primero perdió un quinto ¿Qué voy a colocar acá? ¿Cuánto me queda? Si pierde un quinto ¿Cuánto me quedaría ahora? Cuatro quintos Excelente Profe Pierdo un quinto Me quedaría Cuatro Quintos ¿Cuánto me quedaría? Del dinero ¿Está bien? Pierde un quinto Me queda cuatro quintos Del dinero Dice En el segundo juego O sea A su costadito Vas a colocar A su costadito ¿Ya? A su costadito Lo puedes colocar A la derecha Vamos a colocar A la izquierda A la derecha O a la izquierda Como tú quieras Puedes colocar ¿Ya? Entonces vamos a colocar así Cuatro quintos De su dinero Para En el segundo juego Dice que pierde Tres octavos De lo que le quedó Aprove Si pierde Tres octavos ¿Cuánto le va a quedar ahora? Al costadito ¿Ya? Pierde Tres octavos ¿Cómo sería Chicos? Profe Pierde tres de ocho Entonces me va a quedar acá Cinco De ocho Me queda cinco de ocho Y en su tercer juego O sea A su costadito En su tercer juego Dice Ganó Un noveno Entonces ¿Qué colocaría acá? Aybar Aybar Noveno ¿Qué colocaría acá? No sé Oye Ustedes están jugando Free Fire Por nada Ustedes están jugando Un grito Creo Están jugando Es que le presten atención Es que no tiene la cámara Prendida Profe Tiene que prender su cámara Y ahorita Están aprovechando Que estoy acá Con la Con la pizarra virtual Cuando estés con la pizarra Free Ganó un noveno Del nuevo resto Ganó un noveno ¿Cuánto le queda? Diego Eso tú sabes Ganó un noveno ¿Cuánto le queda? 10 sobre nueve Profe Ajá Claro Ganar es sumar 10 sobre nueve Ya está ya Profe Ya he colocado Los tres juegos Esto es lo que me ha pasado Dice que Si al final Quedó con 40 soles O sea De los tres Todo esto Es igual A 40 soles Todo esto Tienes que igualar A 40 soles ¿Veis? Porque todo eso Es lo que me ha quedado Ya Listo Ahora Empezamos la descripción Se está multiplicando No te olvides todo Profe Cinco arriba Con este cinco Se van Profe Cuarta 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 acá Sería Uno Cuarta de ocho Dos Profe ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Profe Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe Voy a sacar décima Mira Décima Décima ¿Está bien? Al sacar décima Me quedaría así Décima acá Uno Décima acá Cuatro Ya está Profe Me está quedando Arriba Uno por uno D Me está quedando así Me está quedando así D Abajo Profe Nueve por dos Dieciocho Ya Dieciocho Y eso Es igual Dice A cuatro Te puede significar Está dividiendo El dieciocho Pasa al otro lado A multiplicar Entonces El dinero Que le va a quedar O el dinero Que tenía al comienzo Es igual a Dieciocho por cuatro Y eso es Setenta y dos Listo ¿Con cuánto dinero Empezó a jugar? Ese es el dinero Setenta y dos Y eso sería Mi respuesta ¿Está bien? Eso es Fija de evaluación Asincrónica También Profe En mi evaluación Asincrónica ¿Cuántas notas ya tengo Hasta ahora? A ver Listo Profe Ahora vamos por el veinte Vamos por el veinte Profe Con fe Con todo menos miedo Con fe Vamos a resolver El último Pa' tu veinte En asincrónica ¿Ya? A ver ¿Cómo sería? Vamos a hacer Asincrónica Pa' tu veinte ¿Ya? A ver Sería Así Sería Así Más o menos Así Uy 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 No la agarra bien ¿Ah? Gracias ¿Qué vamos a hacer Profe? Yeiso 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 Dirigida Ocho Eso está bravo Dirigida Ocho Examen De admisión Ha venido Varias veces La dirigida Muy chiquito Dirigida Ocho Dirigida Ocho Ya Todos Dirigida Ocho Para resolver Ese problemita Ya ¿Cómo se resuelve La dirigida Ocho? ¿Cómo se resuelve La dirigida Ocho? Vamos a ver ¿Qué se hace? ¿Dónde está Tu problema? Lo sacamos Del baúl De los problemas El baúl De los problemas Acá está Esto no es Esto es Ya Ahí está Tu problema Examen De admisión San Marquitos Eso lo he visto En el año No sé qué año Lo he visto San Marquitos Chicos Estamos con San Marquitos A ver Es parecido A lo que ya hemos Trabajado Dice mira Después de haber Perdido sucesivamente Los dos quintos De su herencia Tres octavos Del resto Y los ocho Treciavos Del nuevo resto ¿Te das cuenta? Resto 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 Ya sabes Cómo trabajar Es un Siempre con resto Al costadito A ver Fátima Pierdes dos quintos De tu herencia ¿Cuánto te quedaría? Dos quintos ¿Cuánto? Dos quintos Excelente Profe Profe He perdido Siempre se trabaja Con lo que queda Bueno Dice Pierdo Ya entonces vamos a colocar Acá bonito Ya vamos a colocar Bonito acá Queda Queda Mayúscula 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 Queda ¿Ya? ¿Qué me quedaría? Dice Queda Dos puntos Ahora sí Fátima dice Profe Pierdo dos quintos Me queda tres quintos O sea O sea O sea Me queda tres quintos Profe ¿Ya? Colocamos acá Tres quintos Me está quedando Es su herencia Ah ya profe Ahí está La herencia La fortuna Dice ¿A qué cantidad Hacienda Dice Fortuna Ya La fortuna Tres quintos Es su fortuna ¿Ya? Luego dice Tres octavos Del resto Ya al costadito Colocamos Tres octavos Si pierde Tres octavos Del resto ¿Cuánto le va a quedar? Daniela Pierde tres octavos ¿Cuánto le queda? Cinco octavos Cinco octavos Listo Ya está Siguiente profe Del resto Dice Al costado Del resto Es al costado Los ocho treciavos Del nuevo resto Ocho treciavos Del nuevo resto ¿Ya? ¿Qué colocaría acá? Ariana Ocho treciavos Pierde ¿Cuánto le queda? Cinco treciavos Excelente Cinco Treciavos Cinco treciavos Ya está Ya está Ya ves Es importante Trabajar con lo que queda O sea Todo lo que acabo de colocar Es lo que me ha quedado ¿Pero qué ha pasado? Dice Ha pasado que una persona Hereda adicionalmente Cincuenta y cinco mil quinientos Ah, o sea Este dinero Es lo que me ha quedado Y a esto Se le tiene que adicionar Cincuenta y cinco mil quinientos Ah, ya Entonces voy a colocar acá El costadito ¿No? El extra ¿No? El extra Profe sería más Cincuenta y cinco mil Quinientos Más Porque se está Sumando eso Y de este modo Dice tu texto La pérdida O sea Al hacer todo esto ¿Qué ha sucedido? En todo mi problema Esto va a ser igual Dice Dice La pérdida O sea Esto Todo 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 mi problema Todo Todo mi fortuna Dice Al hacer todo esto Mi fortuna Se reduce en la mitad Dice Mi fortuna Se reduce en la mitad O sea ¿Qué quiere decir eso? Profe Acá es otro Es un resumen Profe Esto es lo que me quedó Pero también lo puedo sacar De otra manera ¿Cómo? Mi fortuna En sí Perdí la mitad O sea Esa es otra manera De ver ¿Está bien? Repito Lo de la izquierda Es una forma De planteo Lo de la derecha Lo que voy a colocar A la derecha Es otra manera De ver Ese mismo problema ¿Cuál? Que la pérdida Se reduce en la mitad De la fortuna inicial ¿Qué quiere decir eso? Que a tu fortuna Solamente He perdido la mitad Profe En otras palabras Ya no te digo todo esto Te digo que mi fortuna F Ha perdido He perdido la mitad O sea Menos La fortuna La mitad ¿No? F sobre Dos Ese es mi resumen Esa es mi resumen Que mi fortuna En sí Solamente fue Reducida en su mitad ¿Ve? Ahí está Ahí está chicos Ahora tenemos que resolver esto ¿Ya? Vamos a resolver A ver A ver A ver Resolvamos Destruyamos al problema Profe Quinta 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 Se van ¿Qué más tengo? Profe No se pueden eliminar Arriba me estaría quedando Quince F Arriba me estaría quedando así ¿No? Profe Sería mi fracción así Quince Cinco por tres Quince Y abajo trece por ocho ¿Cuánto es trece por ocho? Daniela Te gané Ciento cuatro De la fortuna Ahí está Eso es lo que me quedaría En esa partecita Dice Profe Eso es más Dice Más Voy a sumarle Cincuenta y cinco mil quinientos Y eso me tiene que dar ¿Cuánto te tiene que dar ya resolviendo esa Esa resta de fracciones Elizabeth ¿Cuánto es F menos F medios? ¿Saben? Eli ¿Cuánto me sale esto? Habla ¿Cuánto te sale? F menos F medios ¿Está bien? ¿Te has olvidado cómo se resuelve una resta de fracciones? ¿Sí? Ya, vamos a hacerlo ya A ver, profe ¿Cómo se hace esta resta de fracciones? Profe, acá no hay fracción Ya, colocamos abajo ¿Quién va abajo? Tú sabes que abajito va el uno Cuando no hay nada Ahí va el uno ¿Está bien? ¿Y cómo se resuelve esa resta de fracciones? Esa resta de fracciones Se resuelve Con carita feliz ¿No? Carita feliz Profe, así Sí, carita feliz Hacemos la carita feliz ¿No? Así Y encima le colocamos su boquita ¿No? Porque es una carita feliz La boquita La boquita La boquita Algo así Ahí está Y su lengüita ¿No? La lengüita Profe La lengüita Y hacemos la lengüita Por acá La lengüita Profe La lengüita No debe faltar Porque eso es lo más Importante La lengüita Ahí está Ya está Carita feliz Profe F por dos Se multiplica Entonces me va a quedar Acá Así ¿No? Me va a quedar así Dos F Acá Uno por F Se multiplica Me quedaría por acá F Y la lengüita Profe Lo de abajo Uno por dos También se multiplica Sale dos ¿Cuánto me quedaría entonces? Me va a quedar así ¿Ah? Dos F Menos F Entonces Elizabeth ¿Qué colocaría acá entonces Ya como resultado De mi fracción? Dos en medio F medios Excelente Dos F menos F Eso es F Y abajo va la lengüita Que es dos Ya está Ahí está Así sería mi problema ¿Está bien? Ya Siga profe Ya sigamos El cincuenta y cinco mil Quiento lo dejamos acá Lo dejamos acá No le hacemos nada Le dejamos acá Cincuenta y cinco mil Quinientos Eso es igual a Ahora vas a restar Mira B Esto es Este quince Sobre ciento cuatro Pasa al otro lado A restar O sea Ahora vas a tener que hacer Otro ¿No? Profe Voy a tener que dividir ahora Bueno Restar F medios Menos La otra fracción Que está viniendo Profe Quince Sobre Ciento cuatro F Ya Listo ¿Qué hacemos? Y acá profe Igual Carita feliz Carita feliz Hacemos carita feliz Otra vez Ya carita feliz Carita feliz No te olvides Ya Y la lengüita ¿No? Ya de frente lo hacemos Ya para no colocar la lengua De frente chicos Profe Me va a quedar así Ya mentalmente Cincuenta y cinco mil quinientos Va a ser igual a Una fracción ¿Qué fracción coloco arriba? F por ciento cuatro Es ciento cuatro F Dos por quince Es treinta F Ciento cuatro menos treinta F ¿Cuánto es? Ariana Ciento cuatro menos treinta ¿Cuánto es? Hablé Setenta y cuatro Ciento cuatro menos treinta Setenta y cuatro ¿Está bien? Y abajo profe la lengua Dos por ciento cuatro Multiplicas doscientos ocho Y eso es la fortuna Ahí está ¿Está bien? Así es ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, listo Confío en ustedes ¿Ah? Simplifique Profe Ya, vamos a simplificar Setenta y cuatro con doscientos ocho Tienen mitad Ya, sacamos su mitad Confío chicos en ustedes ¿Ah? Mitad 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 de setenta y cuatro Treinta y siete Mitad de doscientos ocho Ciento cuatro Profe Profe Treinta y siete Voy a sacar Cincuenta y cinco mil quinientos Y treinta y siete Voy a simplificar Profe Ya, simplifica Treinta y siete Ava Treinta y siete Ava Debe de tener ¿Cuánto es su treinta y siete Ava? ¿Cuánto es su treinta y siete Ava? A ver ¿Cuánto es, chicos? Ayuden ¿Cuánto es su treinta y siete Ava? ¿Cincuenta y cinco mil quinientos? Treinta y siete por uno Treinta y siete ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Mil quinientos Mil quinientos Mil quinientos Muchas gracias Gracias, gracias Mil quinientos Ya, profe Este ciento cuatro Que está dividiendo Pasa a multiplicar Con mil quinientos ¿Cuánto te sale Ese resultado? A ver, chicos Ayuden, por favor Ciento cuatro Que está dividiendo Pasa a multiplicar A mil quinientos ¿Cuánto te sale Ese resultado? Ciento cincuenta y seis mil Colocaríamos ahí, profe Ciento cincuenta y seis mil Es igual A mi fortuna Eso es lo que te estaban pidiendo Precisamente ¿Cuánto es la fortuna? Ya, así es Listo Ahí está Profe, con eso ¿Cuánto me ten? ¿Cuánto te tengo de mi nota? Ah, ya Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro, ¿no? Cuatro Tienes veinte En asincrónica veinte En asincrónica veinte ¿Se has entendido Todo lo que hemos hecho? Sería así Ya, sería así Listo Listo, listo, listo ¿Qué más, profe? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Domiciliaria Siete Y con eso cerramos Domiciliaria siete, profe Sí Al toque toque Domiciliaria siete ¿Ya? Al toque, profe, ya Profe, ya tengo hambre, profe Quiero comer mi seco de cabrito Mi arroz con marisco Mi cevichazo Con arroz con pato Ya Domiciliaria siete Domiciliaria siete Ahí está De siete A ver, ¿Qué dice tu domiciliaria siete? Bueno, acá Vamos a improvisar Porque ya no hay Material ahí Vamos a Cambiar datos Lo que salga Domiciliaria siete Dice así Un caño puede llenar un depósito en dos horas Ya, yo voy a cambiar de datos ¿Ya? Digamos que tú tienes un caño A ¿Ya? Vamos a colocar mi caño A Caño A Dice que ese caño Puede llenar un depósito en cuatro horas ¿Está bien? Cuatro horas Llena el depósito Otro en cinco horas Ah, ya El otro caño Hay otro caño D Lo llena en cinco horas ¿Está bien? En cinco horas, ¿Ah? El mismo estante lo llena en cinco horas Si se vacía por un desagüe Dice en veinte horas Si se vacía por un desagüe en veinte horas Ya, vamos a colocar D de desagüe Desagüe Veinte horas El desagüe bota todo en veinte horas ¿Está bien? Ya ¿Qué dice tu problema? ¿En cuánto tiempo se genera el depósito con los caños y el desagüe abierto simultáneamente? O sea, todos los tres están funcionando a la vez Profe, me entiendo Quiero un gráfico ya Tienes tu estanque acá Algo así Están ¿Ya? Acá hay dos caños Y un desagüe ¿Ya? Vamos a colocar acá Digamos que este es un caño Y este es otro caño Están dos caños Ahí ve Ya Están dos caños Ahí ve Y aparte de estos dos caños Hay un desagüe O sea Por acá, ¿No? Hay un hueco Digamos que acá está el hueco Ahí está el hueco Ahí está el hueco ¿Está bien? Ahí está el hueco Por ahí sale todo El desagüe de veinte horas Ahí está más o menos así Los tres se abren O sea Se abrió el hueco El caño Y el caño Y empieza Vamos a analizar Chicos Esto es fracción Yo no puedo trabajar así ¿No? Profe Mi caño A En cuatro horas Mi caño B En cinco horas Llena todo Solito Solito Y el desagüe solito En veinte horas lo va a hacer Chicos Pregunta Si en cuatro horas A Llena todo el estanque En una hora ¿Cuánto haría del estanque? Hablen Un cuarto Un cuarto Siempre para poder comparar Tenemos que trabajar por hora ¿Cuánto hace cada hora por el estanque? ¿No? ¿Cuánto llena? Por hora Ah, profe En una hora Colocamos acá Cada hora En una hora Esa es la forma de trabajar En una hora Solamente en una hora ¿Qué ha pasado? Ya no va a llenar En cuatro horas Sino que en una hora Solamente el estanque Lo ha llenado ¿Ya? El estanque Lo ha llenado En una hora Como dice tu compañera Un cuarto El estanque Fue llenado Un cuarto Colocamos la fracción Profe Acá sería un cuarto Entonces Excelente Ve Chicos Si ve En cinco horas Llena todo En una hora ¿Cuánto llena el estanque? Hable Arianna Daniela Un quinto En una hora Del estanque ¿Cuánto llenaría? Un quinto Un quinto Excelente Lo máximo Un quinto En una hora Un quinto Mira la jugada Que estamos haciendo Tienes que entender Esta jugada Porque es muy importante Para resumir Un quinto Ya Ah fácil Profes Acá hay veinte horas Acá es uno sobre veinte Bueno Toque nomás Acá sería Uno Sobre veinte Ya está Listo Eso es en una hora Lo que hace cada uno Eso si yo puedo sumar O restar A ver Profe En una hora Juntos Los tres Dicen Eso si puedo sumar En una hora Pero antes Quiero que analices Lo siguiente Mira Si yo tengo Una Si estoy Trabajando acá En hora Si yo tengo Un cuarto Y yo quiero saber La El caño En cuánto lo llena Profes fácil Si estoy trabajando En un cuarto Lo volteo Y llego a cuatro Estoy trabajando En un quinto Lo volteas Cinco Tengo un veinteavo Lo volteas Veinte Cuando tú volteas Te sale Precisamente Lo que se demora ¿No? Cada caño Al voltear Esta fracción de acá Te sale lo que se demora Cada caño O sea Si tú sumas todo A ese resultado Cuando tú lo volteas Es precisamente Lo que te están pidiendo Lo que han trabajado Los tres juntos ¿Está bien? Ya Listo Profe La acción En una hora Juntos Los tres Que están acá ¿Ya? Estos tres Juntos ¿Ya? Los tres juntos En una hora ¿Cuánto han hecho Profe? Vamos a trabajar ¿Cuánto? Los tres Han hecho lo siguiente En una hora En una hora Han hecho lo siguiente En una hora Han hecho lo siguiente Sería Sumar ¿Qué vas a sumar? Vas a sumar Profe Voy a sumar Un cuarto Un cuarto Más Más Porque el otro caño Más un quinto Del otro caño Más un quinto Y el desagüe Chicos ¿Qué hace el desagüe? ¿Lo sumo O lo resto? El desagüe El resto El resto El desagüe Un veinte Eso es Eso es El trabajo De los tres En una hora Un veinte Chicos Nos vamos a los comerciales Hasta ahí Ingresamos mismo Enlace En el mismo canal Por favor ¿Ya? Al toque Listo Profe Está bien Al toque